Bueno, vamos a continuar con EBE. Yo llevo toda la jornada pasmado mirando para las pantallas de Twitter y viendo los comentarios que si se parece al follonero, que no, pero han dicho que es verdad, bueno sí, soy un follonero pero un pobre, no pasa nada. El caso es que ahora mismo, nada, que estoy pasmado con Twitter, Twitter es yo creo que la democracia pura y dura, ¿sí o no? Sí, y además, ahora si no tienes Twitter es que no eres nadie, de hecho un poco de video, bueno, que tampoco quiere interese mucho, pero Míster y yo nos hicimos las cuentas de Twitter en diferentes momentos, pero aquí EBE, en el dolor del paño, eso es verdad. Lo que pasa es que ella, tú tienes un año más de Twitter que yo, es. Sí, claro, un año más de Twitter. Vale, también, bueno, la prueba de que ahora si tú no eres nadie es que lo único que se ha jugado al caso son los políticos, que tuitean siempre y tal, pero bueno, tuitean lo que les interesa, vamos, como los mítines, pero 140 gracias. Por cierto, estaba pensando yo, ¿os imagináis cómo sería el timeline de Zapatero, eh? Cristian, píchanos un rayito. ¿Entra el vídeo? Pues ahí lo tenemos. Ahí tenéis el posible timeline de Zapatero. Ay, mira, creo que se me ha vivido ahí dos. Bueno, haz días post. De la vega, no, a los rifties, bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Bueno, todavía. No, no, no es decir que esta imagen la podéis descargar de haber encontrado, en tal de que me sigan al gobierno. No creo, no creo. Bueno, toda esta charratilla viene a cuento de que vamos a hablar de la población coreana y para ello contamos como una mesa redonda que modera a José Antonio Gallego que es responsable de comunidades online del TvVA. Y también el fundador y presidente de la AER, Asociación Española de Red Consamble de Comunidades Online, y además también el autor del blog Pobre Adelabra. Y los ponentes moderados serán Gonzalo Martín, que es autor del blog Industria Audiovisual y consultor de nuevos medios. Carla Reiro, que es la responsable de participación en 3K34.ca, la web de noticias de TV3 y Cataluña Radio. Y Marc Cortés, autor de libros como Iniciate en el Marketing 2.0 y también escribe sobre marketing y social media en interactividad.org. Un aplauso por favor para todos ellos.